El reto del momento a nivel global en el Estado español en Euskal Herria es seguir avanzando, tanto en lo social como en los derechos personales y colectivos y en el respeto a su voluntad. Aquí este reto se traduce en desarrollar una Gasteiz más avanzada, más abierta, que rompa con los límites a autoimpuestos. Yo estoy preparada para gobernar, para liderar. Mi objetivo es liderar ese Gobierno amplio. Esta es la propuesta. Es clara y con voluntad para avanzar en ese camino. Y lo haremos además de la mano de todos aquellos que quieran una ciudad viva, que mire hacia adelante con valentía, sin dejar a nadie atrás.